El Carrodilla Restaurante y Habitaciones ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y baño privado. Está situado en el centro de esta villa y dispone de un acceso cómodo mediante la autopista A22. Las habitaciones tienen vistas al municipio y cuentan con suelo de parquet, televisión de pantalla plana y artículos de aseo gratuitos. El restaurante Carrodilla ofrece un menú variado de productos y platos locales. En estadilla también encontrará algunos bares y restaurantes. En las inmediaciones se pueden practicar actividades al aire libre. El establecimiento se encuentra a 40 minutos en coche del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y a 50 minutos en coche de Lérida y Huesca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.